... ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimos de los goles han venido por un error y con ese error ya te vacunan, o sea, no perdonan ni una. Entonces hay que evitar todos los errores que se pueda, sobre todo también en esa salida de balón, al estar más cerca. Pero bueno, es que tampoco se puede hacer más cosas ahí. Pues nada, después de enero así que me rompí la mano y he estado trabajando todo lo que he podido y al final esos minutos la verdad que vienen muy bien porque necesitaba ya coger ritmo y tal y me gustó mucho poder ayudar al equipo, aunque sea media horita ahí. Y también contenta por el gol, aunque fue cuando jugamos contra el 4-1 contra el Madrid. Pero bien, oye, todo lo que sea sumar es positivo. Sí, es lo que necesitamos ahora mismo también, como venimos un poco de dinámica de estar perdiendo puntos. Conseguir estos seis puntos serían perfectos, vamos, para acabar el 2020 bien y luego ya afrontar el 2021 con más ganas. Pues borrón y cuenta nueva. Sí, directamente. Y ya el lunes, martes, cuando empecemos a entrenar otra vez, a seguir pensando en la Real Sociedad y adelante. Bueno, el resultado es bastante explicativo de lo que es el partido de hoy. Un rival que es inmensamente superior, prácticamente todos los aspectos, todas las fases del juego, a todos los que se han enfrentado. Lo sabíamos, evidentemente, pero aún así nuestra obligación es intentar hacerles el máximo daño posible y que ellas nos hicieran el mínimo. La auténtica desgracia ha sido que hemos encajado demasiado pronto. Luego sí que hemos aguantado un poco más el partido, pero hemos encajado demasiado pronto y, evidentemente, luego ya no hemos tenido opciones. Aún así hemos querido ser protagonistas cuando hemos tenido la posibilidad y se han visto cosas, pero bueno, es muy difícil sacar cosas extremadamente positivas. Lo único, pues, mañana a pensar ya en los dos próximos partidos son muy importantes para nosotros y lo antes posible, pues, intentar sumar más tres. Sí, estoy de acuerdo contigo, que hoy no ha sido nuestro partido más preciso. Sí que es cierto que el Barcelona hace que esto sea más claro, porque te presionan mejor, porque son más rápidas. Pero también la otra opción que teníamos era renunciar a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer y a lo que trabajamos y buscar otra cosa distinta a la que no estamos acostumbrados. Y para nosotros era demasiado riesgo y poco servible. La verdad es que no nos servía de mucho. Sí que hemos insistido mucho durante la semana que teníamos que ser extremadamente precisas y no lo hemos conseguido. Y nos ha penalizado, que otras veces eso te penaliza menos. Pero no hemos querido renunciar a lo que pensamos que es lo que tenemos que hacer. Los cuatro goles de la semana pasada duelen más que los de hoy, porque son errores clarísimos nuestros. Contra un rival que nosotros lo metimos en el partido, cuando el rival de hoy es distinto, viene absolutamente superior y viene a superarte en todos los aspectos. Y la semana pasada sí que es cierto que cuando el partido estaba parejo nosotros se lo entregamos al rival. Y además encima los goles demasiado seguidos, que te da una sensación de falta de consistencia y de falta de concentración. Y de esa debilidad defensiva de la que hablabas, que tenemos que recuperarlo lo antes posible. Nosotros hemos planteado este partido como planteamos cualquier otro, teniendo en cuenta que la envergadura del rival, como tú bien decías, no es la misma. Entonces lo que vamos a hacer es no abandonar lo que nos ha ido bien hasta la semana pasada. Sí que es cierto que las dos derrotas consecutivas, que no había ocurrido nunca, sí que te tienen que hacer reflexionar sobre cosas. Pero yo creo que cambiar a estas alturas tampoco tenemos que cambiar gran cosa, sino mejorar lo que estamos haciendo mal y lo que hacemos bien, potenciarlo. No hemos cambiado quizá un poco, como hablábamos antes, la entereza defensiva, la endeble defensiva que estamos demostrando un poco. Sí que por ahí sí que trabajará, pero grandes cambios tampoco creo que sea el momento de hacer grandes cambios. Sino simplemente recuperar lo que estábamos haciendo bien, es suficiente. Psicológicamente bien, o sea, el equipo está convencido que se puede competir y que se puede competir bien contra la Real Sociedad y contra el Eibar, que es lo que tenemos más inmediato, igual que va a pasar el resto de la temporada. O sea, el equipo psicológicamente está perfectamente preparado para competir, igual que estábamos hoy, o sea, no es una cuestión psicológica lo de hoy. Y este golpe, pese a ser un golpe duro, no nos afecta a la hora de preparar en la semana.